No queda nada por decir y he mostrado todo lo que hay en ti No quiero pensar cuál será tu fin Te crees tan especial, sin igual a todas las demás Nadie te enseñó lo que es el amor, andas por la vida sin dirección Aparenta ser tan buena, la mitad es pura mierda Vivo para los demás, pero yo sé que estás muriendo en soledad Oh dime cuántas veces lo hiciste, tan solo por amor Y no tan solo para divertirte Pasarán los días, pasan horas, pasarán semanas Dítalas tú sigas igual, si nada esto te importará Cada vez no te importará Sales con él y él es feliz, tampoco le importa igual que a ti Quien lo iba a pensar, él sería tu fin Secreta, tan especial, gastando el dinero de su papá No sabe de amor, lista al reggaetón, no vale tres pesos ese cabrón Le trata como a una reina, sabe para qué eres buena Dime para los demás, pero yo sé que estás muriendo en soledad Oh dime cuántas veces lo hiciste, tan solo por amor Y no tan solo para divertirte Pasarán los días, pasan horas, pasarán semanas Y tal vez tú sigas igual, como si nada esto te importará Nada esto te importará Y tal vez tú sigas igual, si nada esto te importará Te trata como a una reina, sabe para qué eres buena Dime para los demás, pero yo sé que estás muriendo Juntos morirán en soledad Oh dime cuántas veces lo hiciste, tan solo por amor Y no tan solo para divertirte Pasarán los días, pasan horas, pasarán semanas Y tal vez tú sigas igual, como si nada esto te importará 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 Ha vuelto a suceder y juré no volverlo a hacer Tres botellas Tres botellas a mi lado indican que fallo otra vez Y ese dolor en mi cabeza me hace pensar más en ella No era la mejor manera de calmar mi obsesión Necesito olvidarte, soy a punto de odiarte Pero nuevamente es viernes, me traiciona la razón Porque nada es suficiente, si estar mal es lo de siempre Seguiré mezclando ganas con alcohol Ya ves, ha vuelto a suceder No lo puedo entender Que tu recuerdo me atraviesa y me hace enloquecer Hoy te busca otra vez Mi mundo está al revés Estoy borracho y no tengo miedo a caer Solo fui víctima de la ocasión Soy un conjunto de errores que no tiene solución Voy debajo del promedio, debo ser un perdedor Cuando miro al espejo aparece ese huevón Necesito olvidarte, soy a punto de odiarte Pero nuevamente es viernes, me traiciona la razón Porque nada es suficiente, si estar mal es lo de siempre Seguiré mezclando ganas con alcohol Ya ves, ha vuelto a suceder No lo puedo entender Que tu recuerdo me atraviesa y me hace enloquecer Hoy te busca otra vez Mi mundo está al revés Estoy borracho y no tengo miedo a caer Ya ves, ha vuelto a suceder No lo puedo entender Y aunque lo intente nuevamente Siempre vuelve a suceder Ya ves, ha vuelto a suceder No lo puedo entender Estoy borracho y no tengo miedo a caer Dime que se siente Luego me tienes enfrente Es tan fácil ignorarme Cuando le hago tu atención Invisible en tu mente En tu cuerpo estoy ausente Mis intentos son batidos Por ganar tu corazón No sé ¿Quién soy? Mírame a los ojos Que no es que estoy sufriendo Y cada día más Vuelvo a intentar No es que otro fallido intento Mírame a los ojos Que no es que estoy sufriendo Y cada día más Vuelvo a intentar No es que otro fallido intento O dime que te crees Que acaso no lo sientes Que los nervios me traes llorar Que hacen cambiar lo que soy Saber que no es suficiente Que me muera por tenerte Que en mis sueños en las noches Somos uno, tú y yo No sé ¿Quién soy? Mírame a los ojos Que no es que estoy sufriendo Y cada día más Vuelvo a intentar No es que otro fallido intento Mírame a los ojos Que no es que estoy sufriendo Y cada día más Vuelvo a intentar No es que otro fallido intento No es que otro fallido intento Dime qué sientes cuando estás cerca de mí Soy invisible, es tan fácil de decir Ya no sé quién soy Ya no sé quién soy Mírame a los ojos que no ves que estoy sufriendo Y cada día más vuelvo a intentar No es más que otro fallido intento Mírame a los ojos que no ves que estoy sufriendo Y cada día más vuelvo a intentar No es más que otro fallido intento Mírame a los ojos que no ves que estoy sufriendo Y cada día más vuelvo a intentar No es más que otro fallido intento No es que otro fallido intento No es que otro fallido intento No es que otro fallido intento Empiezas a buscar respuestas donde no vas a encontrar Más que palabras sueltas que te llevarán a terminar Con eso que creas el día en que eras uno nada más Si lo tenías todo es suficiente y la felicidad ¿Y qué pasará? Cuando el día sea muy tarde y ya no puedas regresar Para vivir Necesitas comprender que hay mucho más que terminar O perdido en un lugar Empiezas a recorrer caminos que solo te llevarán al final del destino Donde solamente encontrarás A quien supo el su amigo, quien te mostraría la verdad Y ahora deseas menos de ese tono que has dejado atrás ¿Qué pasará? Cuando el día sea muy tarde y ya no puedas regresar Para vivir Necesitas comprender que hay mucho más que terminar Perdido en un lugar Perdido en un lugar Perdido en un lugar ¿Qué pasará? Cuando el día sea muy tarde y ya no puedas regresar Perdido en un lugar Para vivir Necesitas comprender que hay mucho más que terminar Perdido en un lugar Ya no verás Ya no verás No encontrarás Perdido en un lugar Lo suficiente Perdido en un lugar Ya no verás No encontrarás Perdido en un lugar Lo suficiente ¿Quién duro en? Juraste nunca más decirme adiós para no dañarme el corazón Me confiaba en ti y ese fue gran error y ahora lo estoy pagando Pensaste que era lo mejor y aunque sufrí no te importó el dolor ¿Dónde quedó el amor que un día a vosotros juramos sin pensar? Hoy yo, yo estaré bien, tal vez mañana brille una esperanza Y yo, me enseñaré a vivir sin ti, he vuelto a ver lo que hay en mí No es solo cuestión de pedir perdón para que mentirle al corazón Cuando sea vivido lo peor ya no quedan ganas Yo no quiero saber más de ti, me da lo mismo si no estás aquí Esas que de mi historia se hace feliz, yo solo me engañé Nada más que yo, yo estaré bien, tal vez mañana brille una esperanza Y yo, me enseñaré a vivir sin ti, he vuelto a ver lo que hay en mí No es solo parte de mí, me enseñaré a vivir sin ti, he vuelto a ver lo que hay en mí Y yo, me enseñaré a vivir sin ti, he vuelto a ver lo que hay en mí No es solo parte de ti, he vuelto a ver lo que hay en mí Yo estaré bien y apenas el cielo me hace fuerte Yo estaré bien siempre que yo salgo a cada mañana Día a día en mi ventana Yo estaré bien, tal vez mañana brille una esperanza Y yo me enseñaré a vivir sin ti Y yo he vuelto a verlo, ya he Yo estaré bien sin ti y aprenderé a vivir Si el dolor me hace fuerte, no quiero volver a ver ti Yo estaré bien siempre que yo salgo a cada mañana Día a día en mi ventana Dejar de ir sería morir Y hazme sufrir, puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Todo comenzó como la historia que llamamos el amor Donde tú y yo nos entregamos cuerpo y mente y sin razón Comenzaste a comportarte de manera inusual Palabras que pronunciaste no teníamos que escuchar Tal vez todo fue un error y no fue culpa del amor Hoy por fin he dado cuenta, soy amigo al dolor Dejarte ir, sería morir No respirar nunca más Hazme sufrir, puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Sé que con el tiempo hará que todo, todo esto sea peor Buscaré una excusa, un motivo, encontraré una explicación Para estar contigo, olvidar que la solución No estaba en el castigo, simplemente en alejarnos tú y yo Tal vez todo fue un error y no fue culpa del amor Hoy por fin he dado cuenta, soy amigo al dolor Dejarte ir, sería morir No respirar nunca más Hazme sufrir, puedo vivir De lágrimas, de lágrimas Dejarte ir, sería morir Hazme sufrir, puedo vivir Hazme sufrir, puedo vivir Dejarte ir, sería morir No respirar nunca más Hazme sufrir, puedo vivir De lágrimas, de lágrimas Quiero esperar sin preguntar De lágrimas, de lágrimas De lágrimas, de lágrimas Oficial de la vida Oficial de la vida Quiero esperar sin preguntar change la luz Quiero saber tiene una bien Escapar de esta maldita ciudad, quiero dejar de pensar en lo de siempre Tengo miedo a fracasar, no creo que pueda aguantar Y dejar que todo sea cuestión de suerte Y empiezo a dudar de mí, lo puedo alcanzar Pero siento que al destino se ha vuelto a durar Hoy de mí, no entiendo lo que debo hacer para no terminar Y entiendo, aparento que nada de esto es real Sigo buscando la verdad, negando que debo escapar Todo está mal Voy a explotar, mi mente quiere volar Es el instinto animal que se libera Cuando no te queda más que ver la vida pasar Y esperar aquel momento que deseas Y empiezo a dudar de mí, lo puedo alcanzar Me siento que al destino se ha vuelto a durar Hoy de mí, no entiendo lo que debo hacer para no terminar Mintiendo, aparento que nada de esto es real Sigo buscando la verdad, negando que debo escapar Todo está mal Sigo buscando la verdad, negando que debo escapar Y ya No entiendo, no entiendo lo que debo hacer para no terminar Mintiendo, aparento que nada de esto es real Sigo buscando la verdad, negando que debo escapar Todo está mal Todo está mal No entiendo, no entiendo lo que debo escapar En mi mente siempre estás Es inútil olvidarte Sin ti ya nada es igual El masivo en mi interior solo crece Absorbiendo el dolor Como el de decir adiós Hoy vas con humos a ningún lugar Y te vuelvo en el cobrir Brillando en el cielo mal como esta noche sin ti Me pierdo y el tiempo que pasa en silencio Me recuerda que soy yo quien muere Al momento en que te vas Y tengo que confesar que extraño tu forma de hablar Que las noches son más frías Hacen la cruda soledad Que tu ausencia me envenena el alma Duele respirar sabiendo que ya no estás Hoy vas con humos a ningún lugar Y te vuelvo en el cobrir Brillando en el cielo mal como esta noche sin ti Me pierdo y el tiempo que pasa en silencio Me recuerda que soy yo quien muere Y te mató en el cobrir Hoy vas con humos a ningún lugar Hoy vas con humos a ningún lugar Y te vuelvo en el corazón Brillando en el cielo cuando el sol no está Y la noche sí Me pierdo Y al tiempo que pasa en silencio Me recuerda que soy yo quien muere Al momento en que te vas Al momento en que te vas Si nunca me mentiste No sé por qué lo hiciste Diciéndome que me querías Tratar de descubriste Lo único que hiciste fue Meterme en esa tontería Te seguiré queriendo Tú me seguirás mintiendo Trataré de escaparme Espero ya no sea muy tarde Dime, dime, dime que me amo Lo que dará en tu corazón Como una nube de recuerdo No, no Dime, dime, dime que al final Lo que dará más que aguantar Todo el dolor que estoy sintiendo Ya que el sol fue su amor Un día nos unió Ya no queda ni el recuerdo Perra Mis amigos me dicen Que no vale la pena, no Que estoy perdiendo la cabeza Me seguiré queriendo Tú me seguirás mintiendo Trataré de escaparme Espero ya no sea muy tarde Dime, dime, dime que me amo Lo que dará en tu corazón Como una nube de recuerdo No, no Dime, dime, dime que al final No quedará más que aguantar Todo el dolor que estoy sintiendo Ya no quiero más No te quiero Hablar Tratémonos No voy a hablar Sabes que No puedo Ya no puedo Más No te puedo Leary Tú bien sabes Que me sabe a miel Dime, dime, dime que mi amor no quedará en tu corazón como una nube de recuerdo Dime, dime, dime que al final no quedará más que aguantar todo el dolor que estoy sintiendo Dime, dime, dime que mi amor no quedará en tu corazón como una nube de recuerdo Dime, dime, dime que al final no quedará más que aguantar todo el dolor que estoy sintiendo Ya no puedo, ya no quiero más, ya no puedo empezar la mierda a tu avisa Dime, 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 dime que no quieras perder Aprendí la lección, no volveré a caer, eso es ciego en el que fue y no quiere ver Saber que es el comienzo y se siente el final, es la misma rutina, ocultar la verdad El timidito ha jugado, no fue mi realidad, y en tu mejor amigo se puede confiar Dime, 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 Y que se supone que va a ser no es posible En tus sueños burlar al poder Siempre quieren y ahora nunca quieren seguir Poniendo sus regas perdemos la fe Sabes que es lo que quieren, lo pueden lograr Dependiendo de ti, no lo puedes cambiar Te invito a jugar un poco mi realidad Si en tu mejor amigo se puede confiar Fíjate Porque todo lo que hago parece que no es suficiente No quiero ser juguete que usan y luego lo intento Pensar en un futuro si no has encontrado el presente Que la vida es un vuelvo en el que yo siempre he estado perdiendo No estamos cansados de ser ignorados Cansados de ser usados Estamos cansados de tanta mierda No intento hacer la fe con ustedes Porque todo lo que hago parece que no es suficiente No quiero ser juguete que usan y luego lo intento Pensar en un futuro si no has encontrado el presente Que la vida es un vuelvo y que yo siempre salgo perdiendo Descansé Descansé No tengo nada por qué luchar Descansé Faltan motivos para continuar Puede ser Para mí Si la vida es un vuelvo y que yo siempre salgo perdiendo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! No sé qué pasa conmigo hoy, eso no es normal He pensado mucho y te echo de menos Es tan difícil de ocultar, que no iba a pensar Yo no creía en el amor sincero Pero tú, mi amor, nunca me enseñaste a jugar el juego de tu corazón Y ahora mira lo que estoy sintiendo por vos Quiero contarte mi situación Todo sigue mal Mi vida apesta si tú no estás Debo encontrar una solución Algo que decir, para que de nuevo estés junto a mí Pero yo me amo, soy demasiado idiota para intentarlo Así que por favor, no dejemos todo esto a un lado Lo siento, nunca quise que pasara yo Lo siento, que por esto terminará todo Queda tanto por decir Sé que tú no lo quieres oír Vuelve pronto a estar aquí Y demuestra cuánto amor sientes por mí Sientes por mí Sientes por mí Pero a ti, mi amor, todo esto un culo te ha importado Y me has dejado aquí, tan solo y tan desesperado Lo siento Lo siento, nunca quise que pasara yo Lo siento, que por esto terminará todo Queda tanto por decir Sé que tú no lo quieres oír Vuelve pronto a estar aquí Y demuestra cuánto amor sientes por mí 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 Aquí vienes una vez más con tu forma de caminar Tu pelo negro y tu mirar que solo me hacen suspirar Tengo otro remedio más que sentarme a imaginar Lo que podríamos lograr si nos dejáramos llevar Tenerte aquí es un imposible Si lo logró sería increíble Quieres con ti encabezarte en cada momento Tu creas el día y haces el único sentimiento Quieres ser el dueño de tus pensamientos Sin saber soy yo quien te ama en silencio La otra noche que pasé al lado de su casa En esa fiesta de coro la confundí con su hermana Entré cantando ser desarmado y trago de fiel que la No coordinaba me caía pero si a ella yo iba Sentí por fin que era el momento Debería decirle lo que siento Quieres con ti encabezarte en cada momento Tu creas el día y haces el único sentimiento Quieres ser el dueño de tus pensamientos Sin saber soy yo quien te ama en silencio Me dijo verdad que no hagas tantas tonterías Dime lo que vas a decir Vamos a leer mi vida Desde el momento en que te vi he quedado enamorada Ahora me toca a mi decir Que es lo que siente mi alma Yo pierdo el día y encabezarte en cada momento Tu creas el día y haces el único sentimiento Quieres ser el dueño de tus pensamientos Sin saber soy yo quien te ama en silencio Venga a dejarle dos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me hiciste cambiar el recuerdo del amor que es mentira Con una sonrisa detrás de mi mente y me cambiaste la vida Y yo la esperanza que mi alma tenía Un amor como el tuyo nunca se olvida Dime, dime que esta historia no tendrá un adiós Que no es un fallido intento de mi corazón Quisiera encontrar una nueva ilusión Que no es suficiente, el destino ganó Yo no puedo entender, ha vuelto a suceder Y pienso que esto será distinto Y yo no estaba acostumbrado a esto Y tú me hiciste cambiar el recuerdo del amor que es mentira Con una sonrisa detrás de mi mente y me cambiaste la vida Y yo la esperanza que mi alma tenía Un amor como el tuyo nunca se olvida No lo puedo entender, ha vuelto a suceder Y yo no estaba acostumbrado a esto Y tú me hiciste cambiar el recuerdo del amor que es mentira Con una sonrisa detrás de mi mente y me cambiaste la vida Y yo la esperanza que mi alma tenía Un amor como el tuyo nunca se olvida Y yo no estaba acostumbrado a esto Y pienso que me has cambiado El amor que es mentira Con una sonrisa detrás de mi mente y me cambiaste la vida Y yo la esperanza que mi alma tenía Un amor como el tuyo nunca se olvida Ha vuelto a suceder Y juré no volverlo a hacer Tres botellas a mi lado indican que fallo otra vez Y ese dolor en mi cabeza me hace pensar más en ella No era la mejor manera de calmar mi obsesión Necesito olvidarte, soy a punto de odiarte Pero nuevamente es viernes Me traiciona la razón Porque nada es suficiente Si estar mal es lo de siempre Seguiré mezclando ganas con alcohol Ya ves, ha vuelto a suceder No lo puedo entender Que tu recuerdo me atraviesa y me hace enloquecer Hoy te busqué otra vez Mi mundo está al revés Estoy borracho y no tengo miedo a caer Solo fui víctima de la ocasión Soy un conjunto de errores Que no tiene solución Por debajo del promedio Debo ser un perdedor Cuando miro al espejo Aparece ese huevón Necesito olvidarte Estoy a punto de odiarte Pero nuevamente es viernes Me traiciona la razón Porque nada es suficiente Si estar mal es lo de siempre Seguiré mezclando ganas con alcohol Ya ves, ha vuelto a suceder No lo puedo entender Que tu recuerdo me atraviesa y me hace enloquecer Hoy te busqué otra vez Mi mundo está al revés Estoy borracho y no tengo miedo a caer Ha vuelto a suceder No lo puedo entender Y aunque lo intente nuevamente Siempre vuelve a suceder Ya ves, ha vuelto a suceder No lo puedo entender Estoy borracho y no tengo miedo a caer